Dice energía de puesta en órbita. Y cambio de órbita. Que no es lo mismo. ¿Vale? Energía de puesta en órbita. Dice la energía mínima que se debe aportar un set de artificial de masa M para ponerlo en órbita circular de radio R. Es la diferencia entre la energía mecánica en la órbita definitiva y en el suelo. Entonces te ponen que el trabajo que hay que darle, que es la diferencia de energía. El trabajo exterior es igual al incremento de la energía mecánica. Que es la energía. Poner menos, no lo puedo poner tanto menos, yo lo veo así, la energía que tiene arriba, que sería, calculamos que era, menos G, por la masa latera, por la masa del satélite partido. Dos veces el radio, menos la energía que tiene en la superficie, que era, por la masa, partido radio de la Tierra. Esta es la energía que tiene abajo y esta es la energía que tiene arriba. ¿Vale? Ya está, ya está, no tiene más. Esta la calculamos, pero ahora siméticamos la potencia. Aquí lo ponen de otra manera. Ponen esto. Cambio de órbita. Ahora, el cambio de órbita, de una energía, de una órbita a otra órbita. ¿Vale? Lo mismo. Es la energía que tiene en una órbita, la final, radio final, es radio de la órbita que tiene al final, menos la que tiene inicio de la órbita. ¿Vale? Vale. Ya está. Lo único que cambia es lo que es radio final, es radio de la luz. Espérate, que no puedo tomar. Me falta algo. No, tío. Porque la energía de la órbita es esta. ¿Sí? No. No. Gracias.